Antes yo prestaba, pero ya no presto, porque nadie paga Yo te alivianaba, pero ya no hay nada Yo perreo solo, lo, 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 yo perreo solo, lo, 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 lo Páguenle a la Ale, a la niña Ale, a la arenita Pobre muchachita, no le está timando, el piso está quedando Pobre arenita, dos mil tusas